Hoy en día vamos a recibir la visita del señor gobernador Claudio Poggi para ver temas que quedaron pendientes, sobre todo en la parte de infraestructura y para ver precisamente qué detalles hay que reparar, arreglar en el centro de salud para poder mejorar nuestra atención. El centro de salud tiene algunas desmejoras en cuanto a lo que es puertas, ventanas, problemas de humedad, algunas goteras. El centro de salud tiene un inconveniente que hace muchos años se viene planteando de que es como que se está bajando por las napas, entonces hace que todo se dificulte, se rompen azulejos, las puertas se rompen en consecuencia de eso. Entonces, bueno, van a tratar de ver qué solución hay. La población es la que pertenece al centro de salud. Nosotros tenemos una cobertura, el centro de salud 12 de octubre tiene una cobertura, como todos los otros centros, entonces todas esas personas, sobre todo aquellas personas que no tienen obra social, pueden acceder al centro de salud para atención, ya sea para control sano, para enfermos, para hacerse curaciones, eso es lo que nosotros nos dedicamos en atención primaria de la salud. Nosotros estamos ahora, ahora empezando el año ya con un médico, porque salimos de licencia, enero y febrero son meses en los cuales vamos a disminuir la atención. Número exacto, ahora no lo tengo, lo presentamos anteriormente, pero estimamos unas 6.900 pacientes anualmente en la disciplina de medicina, y después está trabajo social, tenemos psicólogo, tenemos tetra, tenemos nutricionistas, agentes sanitarios, enfermería, varias disciplinas, psicología también, varias disciplinas que nosotros vamos presentando las estadísticas, pero no es igual el número que la medicina.